¡Echale cargo a tu corazón pa' que se espavile! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que se espavile! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! Con ese cuerpo que tienes, con esos ojos, con esa boca ¿Cómo puedes tú decirme que en este mundo tú vives sola? ¡Echale cargo a tu corazón pa' que se espavile! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Echale cargo a tu corazón pa' que no esté triste! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!